Cerca de 10 millones de griegos están convocados a votar hoy en unas elecciones anticipadas cruciales para el país y seguidas con mucha atención por el resto de la Unión Europea. La elección del futuro presidente de la República fue el detonante que provocó la convocatoria anticipada de elecciones. Según la ley griega, para que un candidato sea elegido presidente de la República es necesaria una mayoría de dos tercios de los 300 diputados del Parlamento griego en las dos primeras votaciones y de 180 en la tercera. El candidato que había propuesto el partido gubernamental Nueva Democracia, el ex comisario europeo Stavros Dimas, no consiguió la mayoría necesaria, por lo que se hizo imperativa la convocatoria electoral. Las encuestas dan como favorito al líder de la izquierdista Sirica, Alexis Tsipras, que votó en Atenas, rodeado de una multitud de periodistas y curiosos, ante los que lanzó un mensaje para la Unión Europea. El futuro no está en la austeridad, sino en la dignidad y la cohesión. Tsipras, que según los sondeos podría ganar con entre un 30 y 36% de los votos, afirmó que en estas elecciones los griegos decidirán si continúan con la política fracasada, con nuevos recortes a las pensiones, con desahucios, con despidos o si reivindican en Europa su dignidad y el derecho de ser un socio igual a los demás. Por su parte, Andoni Samaraz, de la conservadora Nueva Democracia, que votaba en el sur del Peloponeso, confía en los indecisos para dar la vuelta a las encuestas. Para el primer ministro griego en funciones, en estos comisios se decide si seguir adelante con fuerza, con seguridad, con confianza o si los griegos se embarcan en aventuras. Como aspirantes a la tercera posición, se enfrentan el Partido Socialista Griego, los neonazis de Amanecer Dorado y el centrista Topo Tan.